No mi gente, a ver si no me sale volando aquí el teléfono lo voy a agarrar con todo Uy, mira vino una ola, curso agarrate José nomás Ahí está, miren que chivazo Llevamos, ve Vamos, aquí vamos Te dijiste el agujero Te dijiste el agujero que ya regresamos Bueno Miren, ve, ahí está, ve Uy, ay, ay Ahí está José también, ve La versión de las tomas, las mejores tomas Es una experiencia que no todos los días se logra ¿Te gusta, Isa? Yo al final te lo he logrado Uy, uy, uy Pura Chicago Nada más y nada menos que aquí Aquí en la playa de los jóvenes hay una otra Ay, no bendito Sí, dicen que cuando regresemos ya va a estar más alto ¿Cómo te dicen? Ay, santo Santo Uy Mejor grabo después, mi amor ¿Qué puedo creer?